¿Qué son los bienes que van a ser subastados? El proceso tal vez en los próximos meses, en las próximas semanas, también lo ha manifestado nuestro director nacional, que son alrededor de 300. Probablemente dentro de ellos entrarán los bienes que tienen relación sobre todo con propiedades de lotes de terreno, pero ya propiedades en sí grandes en la provincia de Tungurahua, salvo que el Ministerio de Finanzas decida un convenio directo con el director nacional de inmobiliar y por disposición del mismo presidente de la República. El edificio del centro comercial Caracol, pero que ya prácticamente un 99% corresponde al Ministerio de Finanzas. Pero como son bienes del Estado, entendrá usted, probablemente esto salga a venta, pero en la actualidad inmobiliar no tiene, no dispone, digamos, de bienes que directamente puedan ser subastadas. Y si existieran, de la misma manera, estas van a ser manejadas directamente desde planta central, puesto que esta competencia la tiene directamente nuestro director nacional. ¿Tienen algunas características especiales como para poder entrar a este tipo de venta? Bienes que están en proceso y que probablemente en los próximos meses podríamos tener como inmobiliar, pero que igual han sido presentados más bien como proyectos de interés social. Dígase para el programa Toduna Vina, lotes que van de 5 mil en adelante. Es decir, nosotros directamente como Zonal 3 no tenemos ni en Chimborazo, no tenemos ni en Pastaza, no tenemos en Tungurahua, menos en la provincia de Cotopaxi bienes que podamos subastar. Entendemos entonces que sus acciones siguen enfocadas en tratar justamente de lograr este tipo de bien uso a estos bienes, a estos lotes. Sí, estamos en este proceso de catastrar a bienes que todavía forman parte, en algunos casos, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia. Nosotros hemos hecho una petición recién hace un mes atrás de todos los bienes en la zona 3 que están inutilizados. Digamos que en los próximos días podríamos nosotros inclusive entregar las instituciones públicas. Nuestra prioridad por ahora está enfocada en el sentido de darle la seguridad, de darle la seguridad en todo caso de las instituciones públicas para que puedan operar. Música